La versión inicial del Renault Duster se denomina Expression. Incorpora el motor de 1.6 litros con 110 caballos acoplado a una caja manual de 5 marchas. En cuanto al equipamiento se destacan los airbags frontales para conductor y acompañante, el sistema de sonido Arcamis con CD MP3, comandos satelitales, puerto USB, auxiliar y Bluetooth, aire acondicionado, dirección asistida, cristales eléctricos delanteros, cierre centralizado y automático en rodaje, barras de techo y llantas de acero estampado de 16 pulgadas. La versión Dynamic con la misma mecánica agrega los faros antiniebla, la regulación en altura para el asiento del conductor, cristales eléctricos traseros, alarma y paragolpes bitono. El nivel Privilege cuenta con el impulsor de 2 litros y 143 caballos y caja manual de 6 marchas. Suma la ABS, la computadora de abordo, y la regulación eléctrica para los retrovisores exteriores. El volante está revestido en cuero y las llantas de 16 pulgadas son de aleación. Finalmente, la versión tope de gama es la Privilege con el mismo conjunto propulsor, pero con el sistema de tracción All Mode 4x4.